Bueno, hoy aprovechando que he recibido un email con un contacto de un sitio abandonado. Lo malo es que todo, 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 todo es cuesta arriba y bastante fuerte la cuesta además, ¿eh? Es por carretera, pero lo más peligroso son los coches. Pero bueno, de momento van respetando. Ya queda poco para llegar al pueblo donde está el sitio donde quiero entrar. Pero con esta bici, con la mountain bike, esta sin el Rock Leader 5.2, cuesta bastante. Se pegan bastante las ruedas al asfalto a ser gordas y con tantos tacos. Bueno, he llegado al lugar donde está la manchera abandonada. He escondido la bici y la he encadenado a un tronco. Espero que nadie coja un serrucho y empiece a cerrar el tronco ese. Y ahora voy hacia la casa abandonada. Mirad que este pueblo es solitario, que no hay ni Dios. Dos me he encontrado justo al lado de la casa. Dos personas mayores, uno pasando hacia aquí y otro hacia allá. Ahora se pone un tío enfrente de la mansión abandonada a hacernos el techorrada con el coche. No sé si alguien me habrá visto. ¿Se ha conseguido entrar? Eso tengo. Ahí está el 5º, el 5º. Vamos a encender el foco. Presentado. 29 de mayo de 1971. Ponte Vedra. ¡Suscríbete! 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 ¡Este vez me he traído guantes! Voy al coche por dentro ¡Mucho cuidado! Acceder a la parte de arriba de la casa, parece que hay dos escaleras, no sé si es por la izquierda o la derecha Primero por la parte de la derecha, tengo que tener cuidado que me pego con el techo, voy a apagar la luz Mira que es el gasbillo antiguo aquí, corte una chimenea, una chimenea aquí una pedazo de helareira, hacer pan para el suelo Aquí el suelo se ha caído, en esta habitación Aquí la escalera está súper empinada, súper empinada Si me ha descuido me doy un alcohol de esta parte, así que mucho cuidado A ver, voy a abrir esa puerta, a ver A ver qué pasa, tío Las paredes bastante jodiditas Aquí hay una cocina Hostia, la entrada principal a la mansión, señores Mira el techo Vale Esta es la entrada principal, a la casa Un pedazo de puerta Esta Gente por ahí Esta es la otra chimenea Otra de helareira Y cuidado con la escalera de aquí, a ver, madre mía Pues vamos primero a acceder por esta, por aquí, a ver, aquí debajo de la escalera, nada, un hueco lleno de mierda Un pasillo, con otra puerta que da al exterior, puf, esto es enorme, un suelo, no es de madera, esto es de cemento Lleno de cosas esto, de lámparas, no, son garrafas, muy antiguas Escalera, una pequeña piel aquí ¿Qué? Qué pedazo de puerta, si hay que harto los cachos Mira, qué pedazo de casa Otro pedazo de habitación de la comunidad Pero esto es enorme y disuelo Que es un río Ya está la llave aquí desde la casa Aquí hay uno Vean, la luz Un baño Hostia, está completo Con su cortina y todo Todo Hostia Su escobilla Pedazo de bañera No tiene cosas Pero flipad, qué techo es, qué techo es, qué techo es altos tiene esto Me flipo al suelo ¿Qué techo es? No tiene cosas Estás cubiertas en la zona De la zona No, no tiene cosas O sea, son claras Estas están son claras Están son claras De la zona Hay cosas super antiguas aquí, en este tipo de... Aquí ya no has estado. No, no hemos estado, es que es como un taller o algo así esto. Una balanza. Que se está parando. Esto es para una lavadora o algo así. Una cocina. Bueno, ahora vamos a subir ahora antes. ¿Dónde es esto? Ah, por aquí ha entrado antes. Vale. Y ahora vamos a subir para arriba. Esto sé que no me gusta nada porque... Cruje un poquito la madera. Voy a poner la cama al revés. Hostia, que se ha sufrido. La cama. La barandilla, por aquí ha subido. Y ahí la cama. Tocadiscos. La puerta. Mira que tocadiscos antiguo. Madre mía. Que nos tendrán estos tocadiscos. Los cagos podridos. Transistor. Fuzil. Fujilla. Silvania. Madre mía. Esto tiene... Las cagos podridas. Tocadiscos. 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 Hay que pisar con mucho cuidado, mirar estos vescos. ¿Qué tal los venenos ahí? Los discos por aquí, ¿verdad? Sí, versos en el San Pedro. Aquí el suelo está pronto. Hay que sacar con mucho cuidado. Hostia. Dios, no me gusta nada. Oh, mirad. Voy a salir aquí pitando. Aquí se ha hundido la cama. Hostia. Dios. No me gusta nada. Por favor, esta estufa. Los discos por aquí. Por esta radio. Dice que hay cosas del señor que vivía aquí. Son como planos. En inglés. Lakeshaw. Es que es Pilo District. Todo en inglés. Aquí hay otro aparato de radio. Aquí está el mar empacado. Con ropa todavía. Esto está hecho polvo. Esta parte está verdaderamente hecho polvo. Un poco... Demasiado humedad. Uff. Dios mío. Ese que el piso ya es de... Ya es... De pasar la forma aquí ya. El piso. Vale. Hostia. Baules gigantes. Con ropa. El suelo aquí ya es de... De cemento. Baules gigantes. Pero mirad que pedazo de ventanal es. Mirad. Que pedazo de techo. Baules gigantes. Mira. En este pasillo. Más baules. Pedazo de baules gigantes. Ahí cabe una persona. Madre mía. Pero aquí vivía un viajero. Un viajante o algo así. Otra habitación aquí. Otra habitación. Y una humedad pero... Bestial la humedad. Una habitación con su lado. Aquí otra. No. Esto es un baile. Eso. Ya conserva la toalla. La toalla. Alguna. No. No. Hay una cortina de ducho. Qué pasada. Una cortina de ducho. Yo lo sé. Simplemente es una cortina. Pero... Este lugar lleva abandonado. Decenas de años. Desde los 70, 80. Llegamos. Otro pedazo de habitación. Si cierro la puerta me pasa. La ventana. Ventanas que comunican una habitación con otra típica de las casas antiguas. Y otra maleta. Aquí. Vale. Vale. ¿Vale? Un pedazo de maleta. Otro paulo aquí. Aquí la habitación. Que soy. ¿Vale? Que ciego en el suelo, madre mía Ufff, que mal ruido El suelo es de... Hostia Otra habitación Desde luego el cuarto de baño Tenía una viga ahí, gigante Y es que el techo está súper alto No sé si tendría Arriba un... Un cielo falso o algo así Pero hostia, si no Un pedazo de techo Este puto mal rayo subí por el techo Vale Vale Aquí Aquí están las calderas de agua Queda... Las calderas de agua que apestece la casa No subo porque... No hay mucho que ver Pero están las calderas Estoy sufriendo mucho Aquí... Ok... Vamos a dejarlo... Queda la parte de ahí... ¡Pfff! Si te lo hispiras... Mira, la entrada La entrada principal a la mansión, ¿eh? Porque esto es una mansión, accidente, casa esta Doble escalera Pedazo de hall, ¿eh? Y además de piedra esto Hasta aquí vivía alguien que estuvo en el extranjero O ahora en inglés, ¿eh? Porque están todas las cosas en inglés Como unas fotos aquí Un señor que tenía un barco Por lo que veo Está todo lleno de recuerdos Un comercial de primera clase Radio operador Señor Todos son del mismo señor El vestido de... El tío era rico porque... Porque niños y tal Madre mía Fotos antiguos Esta doble escalera Bueno, es hora de marcharse El caso es que está aquí la llave de la entrada, ¿eh? Pero... Hay que marchar Todavía hay algún plato por aquí Todavía hay platos en la cocina Escucho gente por ahí fuera No me gusta nada los rollos Es hora de marchar No me gusta nada los rollos No me gusta nada los rollos Mira la puerta esta de madera, que no me pertenía, leña, matutipredo Y los pedazos de coches Córdoba Granada Córdoba, Granada El motor tío He abierto el motor del coche Mirad Joder, soy agente muero, hostia Esto que seria de lujo Esto que seria de lujo Mas abuso de coche Ocoo con ta